La información más completa de lo que ocurre dentro y fuera de nuestro país en el siguiente corte informativo de México al Día. Acompáñenos. Hoy el presidente Enrique Peña Nieto entregará las obras de ampliación y remodelación de la Terminal 3 del Aeropuerto Internacional de Cancún. La Secretaría de Salud informó que de octubre de 2015 a la fecha se han confirmado 5.915 casos y 182 muertes por influenza. Un juzgado civil dio inicio a un proceso penal contra cinco elementos de la Marina por su presunta participación en la desaparición forzada de un hombre ocurrida en 2013 en el estado de Nuevo León. La Marina informó que los cinco efectivos permanecerán en una prisión militar, desde donde seguirán su proceso penal. En Jalisco, la Fiscalía General del Estado anunció la detención de Miguel Pérez Contreras, alias Etlacuache, presunto integrante del cártel Jalisco Nueva Generación. Es investigado por su posible relación con el ataque a militares en el municipio de Huautzinango en 2014, en donde murieron cuatro soldados. El escritor Juan Villoro recibió el premio a la excelencia de las letras José Emilio Pacheco en el marco de la inauguración de la quinta edición de la Feria Internacional de la Lectura Yucatán. En el mundo, cerca de tres millones de personas tomaron las calles de unas 200 ciudades de Brasil para pedir la renuncia de la presidenta Dilma Rousseff y el arresto del exmandatario Luis Ignacio Lula da Silva. Y en los deportes, las Águilas de la América derrotaron de visitantes 2-1 a las Chivas Rayadas de Guadalajara. Hasta aquí la información, gracias por habernos acompañado. Manténgase al pendiente de nuestros siguientes cortes informativos. Esto fue México al Día.